¡Poblina, vamos! ¡Fuerza, Poblina! ¡Fuerza, fuerte! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerte! ¡Fuerza, fuerte! ¡Fuerza, fuerte! No hay nadie en el mundo, porque es mi amiga, que existe la vida, que me quiere igual. Mamita, es una vez que no la me obliga, que ya te bendiga, querida mamá. Sin sueño, mi amiga, mamá. Sin sueño, mi amiga, mamá. Quiero ganar la tierra, que voy a estudiar mi mejor canción. Al aceptar tu beso, como dar la fuerza en mi corazón. Porque me eres una amiga, que está contigo aquí todo mejor. Y me siento protegida con mi corincia que me da amor. Quiero ganar la tierra, que voy a estudiar mi mejor canción. Al aceptar tu beso, como dar la fuerza en mi corazón. Porque me eres una amiga, que está contigo aquí todo mejor. ¡Bravo! ¡Pero! 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 ¡Pero!